Bienvenido a Printinet, la primera imprenta dropshipping. Por primera vez, si es usted profesional de la fotografía o trabaja con imágenes, puede ofrecer trabajos de impresión personalizada como si fueran propios, sin riesgo ni inversión. O si es webmaster o particular, tiene una nueva forma de negocio a su disposición. ¿Cómo funciona? Ofrezca a sus clientes cuadro, lienzo o vinilo personalizado con la imagen que quiera. Una vez tenemos el ok del cliente, viene a nuestra web y hace su pedido. Nosotros imprimimos y enviamos de forma anónima a su cliente. El círculo perfecto donde todos ganamos.